¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creía, yo tenía la esperanza Pero al parecer No es así, Crash dijo Te voy a torturar un poquitito más Así que si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo Fuertemente con tu like y tu comentario Comparte los videos con tus amigos Y si no te has suscrito, suscríbete Que es total y completamente gratis ¡Wow! El futuro es hoy ¡Wow! Tú lo dijiste, Crash Podemos reunirnos con los demás después de explorar Oigan Y los camiones de comida Camiones de comida Hay camiones de comida Me gustan los camiones de comida Quiero camiones de comida A ver, déjenme acuerdos como se juega esto Ya se te olvidó, Epsilon No manches, ¿cómo crees? No, 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 es cierto Estoy cotorreándome Estoy cotorreando Y luego sí van a decir que se me olvidó Y no es cierto Ay, caray Híjole, tengo el presentimiento de que estos van a ser Tengo el presentimiento de que estos van a ser los niveles troles De Crash O sea, todo es bonito hasta que llegas a estos niveles Casi estoy seguro No sé Tengo el muy mal presentimiento respecto a esto Mira, ahí hay un bote de basura que te golpea No sé por qué ¿Cómo por qué un bote de basura querría golpearme? No entiendo No, bueno, ya Se la regresé Se la regresé Vámonos Vámonos Rompo Hijo, cajitas No sé si conseguiremos gema o qué pasará acá Mira, hay que detener el tiempo al parecer Vamos Vamos Híjole Algo se me pasó Algo se me pasó Esto se me pasó Ay, no manches, por poquito y no llego Ahí está Es que no había visto esa caja Bueno, sí la vi, pero ya demasiado tarde Y no me animé a pegarle Todo el bote de basura El bote de basura asesino A mí nadie me dijo Me dijeron que me iban a traer a comer garnachas Y que Resulta que me trajeron a morir Y a cruzar el tráfico Ahí les va un chiste ¿Por qué Crash cruzó la calle? ¡Ay! ¡Ay! Creo que no estuvo muy bonito ese chiste Venga, venga Ahí va Ahí va Ahí va Todo perverso Joder, esta parte está complicada ¿Eh? Porque tienes que detener el tiempo así Y luego hacer esto Y luego así Eso Ok, ahora sí me salió ¡Qué buena onda! Ahora sí me salió No perdí tantas vidas Como creí que iba a perder en esa parte Si le soy bien sincero Mascarita ¡Ay! Ok Me iba para arriba Sin mi consentimiento Acá Acá ¡Eh! Me quieren explotar Esos tipos ¿Qué les pasa? Venga Me largo Me largo Viene alguien Viene alguien La cuerda Eso 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 ¡No! ¡Ay! No puede ser Ok, ya Ya vi más o menos Cómo es esto Creo que me lo puedo aventar más fácil La siguiente vez Ahora que ya sé de qué se trata La próxima vez me lo aviento más fácil Así Saltas 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 Eso Mira, no hombre Es que ya sabiendo lo que hay delante Ya es Sencillo Aquí lo complicado es cuando no tienes ni la menor idea De qué es lo que hay enfrente de ti Ahí es donde entra lo complejo Lo cochino Lo marrano Esa caja ¿Qué onda? ¡No! ¡No! Me troleo esa caja Me troleo esa mendiga ¡Caja! Para acá cajita Ven para acá No viene la cajita ¿Eh? No viene el hombre cara de caja Ya voy Ahora sí Caja remendiga Tal vez era una distracción Para que no viera la gema oculta Tal vez Tal vez Y solo tal vez Eso es lo que Llegué Ok Subimos Con el otro checkpoint Ya van varios Checkpoints Agarro Creo que este es el nivel con más checkpoint de la vida Arriba no hay algo Así como por casualidad No creo que no hay nada Así Y luego sería Así Voy Y luego sería así Bien 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 Voy bien Voy bien Creo que lo estoy midiendo bien Ay no manches Pensé que tenía que aplastarlos Y no es cierto Me lleva A ver Méndigo Rositos Salto 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 Vengo para acá Rompo Corre 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 Uy Uy Pensé que se me moría Salta Salta Bien 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 No sé ni cómo lo logré Pero lo logré No sé ni cómo lo logré Pero sí lo logré Estos están bien Tan bien complicados No Ya la regué Ok Esos ya se van a explotar solos Así que No pasa nada Me regresé Ok Perfecto Si ya me regresé Pues ya ¿Qué? Luego ya me regresé Y ya me fui al infinito Y más allá Ya que tiene Creo que ya sé cuál es la técnica La técnica es No pasar por los camiones Sino por las cajas Ahora verán a qué me refiero Así 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 Venga Así Venga Sí Esa era la técnica Esa era la técnica Uf Uf Después de 40 mil muertas ¿Cuántas van? Van 13 No puede ser Esto no se ve que se vaya a acabar pronto Y luego sigue el bonus No manches El bonus va a estar bien crítico Ya me voy a morir Presiento que me voy a morir Justo ahora Muerto Creo que tengo una pista De cómo hacer esto Pero no estoy seguro Y puedo morir En el intento Vendríamos para acá Y luego para acá Y si me hizo daño No manches O para acá Así 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 era esto Ok Sí Creo que lo he logrado Creo que lo he logrado Porque luego haces esto 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 Vienes para acá Y luego llegas Acá Y luego llegas Abajo ya no hay nada ¿O sí? Llevo 29 30 Ok Esos cajas No los había visto No sé por qué Pero ahí estaban 32 cajas Ok ¿Dónde hay más cajas? ¿Acá? Acá están unos nitros Estos nitros No los había aplastado Creo que no ¿Venes? ¿Venes? Y 38 cajas Listo Está completado Este asunto Muy completado Tengo ganas De toser Pero no quiero toser Tengo ganas De toser Pero me estoy Aguantando La tosida Ok Así Así Hoy esto se cae Hoy esto se cae Así 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 Tómala Se estampó Bien bonito Lo está así No sé si estaría agarrando todas las cajas Si se me habrá pasado alguna Yo creo que sí Lo más probable es que sí Porque seamos sinceros A mí todas las cosas se me pasan Vamos así Ok Ya vi cómo es esto Así Venga 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 Así Y así Y así Y luego Rompemos esto Rompemos esto Y gemita No mal No Oh Virus ama Mira ve cómo baila Crash De la felicidad Nivel completado Cuatro gemas Faltó la gema oculta Y faltó morirme Diez veces menos Pero fuera de ahí Todo bien Vámonos ¿Y ahora qué sigue? Sigue otra misión Pero creo que en la misión que sigue Toca usar a Tona ¿Eh? No estoy seguro Pero tengo el presentimiento De que sí ¡Oh! ¡Dingo Dail y Tona! ¿Qué? No sé No sé Aquí ¿Qué onda? Pero al parecer Toca usarlos A los dos ¿Cómo le voy a hacer Para usar a los dos? Supongo que en algún punto Me van a cambiar al personaje Veramos si estos engreídos Pueden ahumar un buen filete ¡Uy! Yo no sé Señor Dingo Pero lo que sí sé Es que mira Toma Eso sí lo sé Perfectamente Vamos a ganar Todo lo que podamos Porque Dingo Está medio loco Ya saben Así mero Agarramos cajitas Todas las cajitas Que se puedan En la vida Luego hay cajas flotantes Por ahí en algunos lugares Ya tú sabes Ya tú sabes Así 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 Y Ahora Y Ahora Eres un trampolín Pues así como que trampolín No es Así que tú digas Trampolín No es Me robó Y me robó mis cajas Creo que había algo arriba No estoy seguro Empiezo a sospechar Que había algo arriba Oh 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 Ay me persigue Un psicópata Ayuda Ayúdenme Si lo maté Si lo maté No Oh si lo maté Uy Me estaba persiguiendo Un loco psicópata Con Con algo Con un nitro Que le pasa acá No puedo saltar No Vamos para acá Así Y así Ok Cajitas 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 Tómala Cajitas Tómala Híjole Ah no Si le dieron los Es mejor no pensar en eso Los manguitos Estos que No me acabo de dar en la torre La acabo de regar Pues sin querer eso Perdón O sea que Tengo potencial Como franquicia Toma Y Toma Esto es el futuro Esto es el futuro O que No Es un universo alterno En el que Dingo Tiene su propio restaurante Pero Pero acá bien locos No Restaurantes todos Futuristas El Dingo Todo un empresario Quien lo viera Quien lo viera Tan maje Y tan empresario Yo no serviría Como empresario Creo yo O quien sabe Chance y si No lo sé Si algún día Soy empresario No es bueno Podría haber un restaurante En un aeropuerto Toma Si funcionó Funcionó mi plan Buena onda Vamos para acá Luego aquí tengo que ir así Cajas 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 Y luego para acá Y aquí vamos saltando Básicamente Para poder seguir avanzando Toma Toma Y allá hay una caja Que la quiero Quiero esa caja De allá Por favor damela Por favor damela Gracias Quiero esto Manguitos Estos son los que me preocupan Porque tengo que aplastarlos Y luego golpearlos Y luego acá hay algo Escondido Que por poco Y no lo alcanzo Toma Toma Eso Todo sea por conseguir La mayor cantidad De cajitas Posibles ¿No? Muy bien Venga Un montón de cajitas Y luego esto me lleva Para este Laredo Pero aquí tenemos Cajas de este lado También Así que vamos a romper Vamos con el TNF Porque Híjole no Ya Olvídenlo Adiós cajitas Uy Que bueno que medio vuela ¿No? Uy ¡Ay! Me persigue el psicópata Otra vez ¡Ah! Se estampó solo El dios ¡No! 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 ¿Por cómo pasó eso? A ver Vamos de nuevo otra vez Ya lo vi Ya lo vi Ese psicópata Allá del Tenías que apretar Tenías que apretarle Tenías que apretarle Ahí viene Ahí viene Ahí viene Déjalo que te persiga Dingo Déjalo que te persiga Ese me Déjalo que te persiga Exacto Así era Toma Y toma A su casa Uy La misión de Dingo Se ve fácil Pero no está tan fácil ¿Eh? Sí tiene su Su cierto grado De dificultad Montón de cajas Montón de gemas Montón de mangos Montones y montones De todo No Ya la rayé Lo que quiero hacer Exactamente Es Esto ¿Esto? ¿Así? ¿Así? ¡Uf! Ok, no lo logro Ven Lo estoy haciendo Lo estoy logrando ¿Se me pasó algo a la derecha? ¿A la izquierda? No me digas que se me pasó algo a la izquierda Olvidé revisar ese lado Apenas llevo una gema de mangos Apenas llevo una de las gemitas de mangos Uy 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 ¿No más? ¿A quién se la avientas, Epsilon? A nadie Ahí para que Para que no digan que deje esas cajas ahí Ahí vienen más Ahí vienen más Ahí vienen más ¿Pero cómo la ligan? ¡Ay! ¿Pero cómo la complican eso? ¡No! ¡Ay! Sí llegué Híjole Eso era un TNTTN Eso era un TNTTN Vamos ¡Vamos! Pero si pongo una franquicia ¡Ay! Apenas estaba Dingo diciendo de su franquicia Y llegan y lo revientan ¡Claro! ¡Vayas! ¿Recuerdan cuando les dije que en todas las misiones Había un punto crítico En el que te echaban a perder toda la ganancia que tuvieras? Pues esta es una Mira, hasta me dieron un checkpoint aquí Me dieron un checkpoint para ver si con eso avanza Ya dijeron No, creo que sí se la pusimos medio complicada Creo que sí está medio complicado esto Ok Ok ¡Ahí voy! ¡Ay, no! ¡Ah, sí! Ya la logré Ok, perfecto Me pusieron el checkpoint ya cuando así la paso ¡Qué mala onda! Pudieron habermelo puesto ¿Qué es eso que está allá? ¡La gema! ¡Wow! ¡Acabo de encontrarme la gema! ¡Acabo de encontrarme la gema oculta! Y sin querer queriendo, ¿eh? ¡Venga! Quiere decir que si consigo todas las cajas Tendría cinco Cinco gemas Y solamente me habría faltado la de no morirme 40 mil veces en esta partida ¡Excelente! ¿Cuántas veces me morí? ¡Siete! Aunque esto se ve que está lejos de terminar, ¿eh? Porque no tengo la gema de los mangos ¿Cuál será la especialidad local? Ojalá sea algo picante y frito ¡Uuuh! ¡Tona! ¡Tona! Les... Les... Les toca a Tona ¿Así? Así Ok, así Sí, sí, sí Estamos bien, estamos bien Estamos bien, Tona Yo te conozco, Tona Sé que eres chida Yo sé que eres chida ¿Y este qué? ¿Es un trampolín? Parece que sí Parece que sí Espérate Eso Eso, Tona ¡Vámonos, Tona! ¡Ay! ¡Tona Dukes! A ver, a ver, a ver Desactivo Y luego aquí viene el camioncito y salto Y luego aquí salto Y luego me voy para acá Perfecto, así era ¿Verdad? Así nada más que no lo vi Híjole Me quitaron ¡Me quitaron! ¡Miburu! ¡Miburu! ¡Miburu buka! Salta, salta Salta Bien Ahí hay algo Toma 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 Perfecto Bien Bien, bien hecho ese tiempo Bien hecho ese tiempo Aquí, arriba ¡Wow, wow, wow! Espérate ¿Aquí arriba hay algo? Espérate que acá arriba hay algo Ah, ok Creo que ya vi para qué Esto compuesto Aquí me dejo caer así Y entonces así Así Y así ¡Sí! Bien, entonces Bien, entonces Esto ya es el final Es que se me hace Se me hace tan difícil Creer que esto sea el final Porque Porque Estuvo muy fácil la batalla Contra los Entrofils Entonces Siento que algo falta Siento que algo falta Nada más No tengo idea de que ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Vamos para acá Ah, es que era aquí a la izquierda Con razón No lo vi ¡Aguas! Explotó ¿Aquí algo explotó? No, no explotó nada Luego aquí Salto ¡Ninja! ¡Ninja! Y ¡Ninja! Y ¡Ninja! Es una ninja totalmente Ponla, es una ninja Así Así Y vamos Otra vez Por el riel donde siempre me muero Excelente Maravilloso Salta Salta Pero Pero si sí le apreté Pero si yo sí le apreté En lo oscurito En lo oscurito Creo que tienes que esperar A que regrese la cuerda Tienes que esperar A que regrese la cuerda Para poder saltar Si no, no salta A ver Déjenme checar Por si las moscas Le voy a spamear el botón de salto A la que viene Ahí va Rompo Y Sí, definitivamente No puedes saltar Mientras está la cuerda Lanzada Tienes que esperarte un momentito Ahí va Ahí va Ahí va Mío Mío Venga Lo estoy logrando Lo estoy logrando A la izquierda Y luego para acá Así Así Salto Salto Y llegamos Checkpoint Y muchas cajas Hombre Pensaron que se me iban a pasar Estas cajas Pensaron que se me iban a pasar Esas cajas Toma Y muere Ah caray Me dieron un mango No sé ni por qué Uy Ay Me atropellan Por eso te debes de fijar Antes de cruzar la calle Siempre fíjate Uy Uy No Me llevo el tren Ahí voy Atentos Aquí estoy Y luego Apa Apa Aquí hay una cuerda Aquí para colgarse Y no sé por qué ¿Por qué hay para colgarse? Creo que te podías regresar De este lado Y yo yéndome Pegadito a la orilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vámonos Se acabó Estamos acá Todas las cajas Puede que sí Puede que sí Tengo un ligero presentimiento Que me dice Que tal vez Que solo Tal vez ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con...? Ah ya había que pasarse a la derecha Es que se me confunden los rieles Como es todo aquí Ay ¿Qué otra vez para acá? Sí puedo Sí puedo Sí puedo Yo sé que sí puedo Yo sé que sí puedo Yo lo sé Eso es No No me faltó una Es para acá Y luego Así No hay cajas por ahí Que se me vayan a pasar ¿Alguna cajita? Creo que no Creo que no Creo que no Creo que estamos bien Agarramos estos mangos Nos vamos para acá Explotamos esto Checkpoint Otra vez Uy Qué salvada Qué salvada Mi experiencia de ser atropellado Sirvió de algo Ay Sí sirvió Sí sirvió Sí sirvió No A ver Concentrancia Concent Concent Salto 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 Y luego aquí salto Para acá Y luego para acá Y creo que ya lo pasé Sí La he pasado Comida misteriosa picante y frita 431 de 441 10 cajas 10 cajas En algún lugar No sé dónde Pero probablemente O sea me morí 28 veces Me morí tratando de conseguir Todas y cada una de las cajas ¿Y para qué? No No espérate La gema oculta sí la encontré Espérate que la gema oculta sí la encontré Entonces Esas 10 cajas ¿En dónde? Caramba No Ni idea Vámonos No la conseguí No la conseguí A ver si ustedes si vieron Dónde estaban esas 10 cajas Porque yo no tengo Ni la más mínima idea Dale Sigue con el cabezón Híjole Si sufrí con el dingo Dale y con tona No sé cuánto voy a subir Con el Cuánto voy a sufrir Con el cabezón de córtex Pero ya veremos ¿Qué tal nos va? Ay sí Bien contento Bien contento El córtex O sea te van a partir la cara Vas a ver Vas a ver Funko Vas a ver Funko Cómo te parten la cara Por andar de risueño No puedo creer que estoy utilizando A córtex en este juego En serio No me lo puedo creer Paramos Subimos Saltamos ¿Cuál era el cabezazo? Ok ya me acordé Ya me acordé con cuál era el cabezazo Rompó 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 Vaya la calculada de los disparos Así Y así Llego a este brother Así Toma Toma Perfecto No Ya no puedo regresar No No Ya no puedo regresar Ya no Bueno Supongo que esa caja no era para mí Si ya no puedo regresar Supongo que el juego me está diciendo Esas cajas no eran para ti Epsilon No vas a conseguir todas las cajas en este nivel Así que ya ríndete Y no te suicides Tú sigue avanzando Y con eso ya verás que feliz eres Y yo le diré Órale pues Ay Bueno la parte buena es que ya no me tengo que preocupar por las cajas La parte mala es que yo sí quería todas las cajas Uy ¡Qué miedo! Por poco y no lo logro Y ahora cómo le meto otro disparo a este brother Así mira Uy Uy Point Y así ¡No! No le calculé bien ¡Por qué! ¡No manches! ¡13 veces! ¡13 caídas! Brutales en el mismo agujero No puede ser posible ¿Tienes que digo cabezón? ¿Cómo te detesto? Todo es culpa del cabezón No crean que es mi culpa No, 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 no Mi culpa no es Mi culpa no es Ustedes saben que Cortex Cortex se pone Sus moños Y mira ya me voy a caer No, no No me caí, no me caí No me caí La cosa es que después Cortex es el personaje que peor me cae Por todas las veces que se muere Porque yo no lo mato Se muere solo Es que como que le pesa la cabezota Y es propenso a caerse en los agujeros O algo así Ay, ya me No, la pura cabeza Allá voy Perfecto Checkpinter Aquí te atropellan Al tiro Al tiro Ven lo que yo veo Gema Gema arriba Sí la vi Ustedes creyeron que no la veía Pero sí la vi Creyeron que no la vi Pero qué creen Que sí la vi Ay, no puede ser posible Uno, dos, tres Cuatro trenes pasan Ok, Jonathan ¿Pasamos? Uno Solo pasa uno, creo ¿Uno? Sí, solo pasa uno Y luego aquí Así Ahí está Y luego regresamos Y luego aquí pasa Uno, dos, tres Cuatro trenes Y regresamos Y luego aquí pasa Uno, dos Pasan dos Pasan dos Uno, dos Y salto Y ahí está Y Gema Uy, no manches Uno, dos Y luego Uno, dos, tres Cuatro trenes Pasamos Y luego aquí solamente pasa uno y uno Uno y uno Pero Pasamos así Para que no haya problemas Problemas Problemosos Uy Cerca Cerca, cerca, cerca Aquí no pasa nadie Ay, sí pasa Sí pasa Uno Listo Pasamos No te mueras No te mueras, Cortex Por favor no te me vayas a morir, Cortex Antes del checkpoint Ahí está, adelantito No te mueras No te mueras Listo Uy Ese me mata Así Perfecto Y luego aquí Tú ves Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Y explotan Y luego aquí así No Así no era Así no era Así no era Pasamos Bien Bien Estoy Estoy bien Estoy bien Estoy bien Ahora aquí Así Wow Que cerca estuvo Churro Y ya que se encargue de Dinamitar Aquellos Poin 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 Eso es Lo estoy logrando No sé ni cómo Pero lo estoy logrando Poin Poin Aquí no hay nada No, no hay nada Poin Listo Ni siquiera ocupo Todas las cajas Sabes Ya lo de las cajas Ya no es preocupante Porque ya sabemos Que todas las cajas No las vamos a conseguir Pero la gema oculta Es así Que yo la quería Vamos Vamos Cruzando con la Feroz cabezota De Cortex Sí, sí, sí Disparales a todos Los nitros Que no te dé Ningún nitro No Allá voy Así Explotamos Esos nitros Lo así Y luego así Llevo una gema Llevo tres gemas Delicioso el muslo De Schnorkel ¿Quién lo preparó? Tanta temperatura Hizo que quedara Todo corroso Y quedaron las marcas En la parrilla A mí me gustaron Las hojas, Wumpa Cortex Qué sinvergüenza ¿Cómo es que No lo viste antes? ¿Qué? 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 Denle una paliza Nos robó una mascarita ¡Eh! Apenas empecé Ya me estoy muriendo ¿Qué pasó aquí? Venga Apenas empecé Y ya me estaba pelando Uy 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 no Ya se me pasó una caja Uy no No, no, no No, no No, no 25 muertos Uy O sea que todo esto Es parte del mismo Del mismo nivel Todo esto es parte Del mismo nivel Ok Tengo que calcularle Bien los saltos Porque necesita Medio Psicopata esto A veces que tienes Que dar unos saltitos Bien minis Y otras veces Que tienes que dar Unos saltos Más acá Pero mira Acá son saltitos minis Venga Venga Oh Ay si me reventó Y no tengo burbuga No sé ni siquiera Por qué me estoy sacrificando Por las mendigas cajas Si de todos modos Las cajas ya no las voy a conseguir Y ya tengo las tres quemas de mangos Así que ¿Saben qué? Las cajas En este punto Me valen un cacahuate Salto 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 Así Perfecto Mira Mira esto Ahí estaba el detonador Pero como Les digo Ya para qué No voy a conseguir Todas las cajas Y tenemos cuatro Unas y 104 De 122 cajas Por las poquitas Que se me pasaron De Cortex Y por todas las que dejé ir ahí Básicamente Pero ahora ¿Qué carajos Le pasó a Cortex? No entiendo Parece que hay otro modo De romper este ciclo De lucha sin fin Puedo regresar A donde todo comenzó Puedo corregir Mi mayor error Se refiere a ti Crash Si porque recordemos Que Cortex Es el que lo creó Adiós Marsupiales Cortex Es el que lo experimentó Con él En el laboratorio Así que Uy Qué loco Se va a poner esto ¿Otro nivel? ¿Y ahora para poder Detenerme? ¿Otro nivel? No manches Uno tras otro Ok 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 Ese no era el último Ese no era el último Parece que tal vez Y solo tal vez Este sí sea el último Pero lo vamos a dejar Para el episodio que viene Porque ahorita Por lo pronto Hasta aquí Voy a dejar este capítulo No te olvides de apoyarlo Fuertemente con tu like Y tu comentario Si te gustó Y si te gustan los videos Pues Suscríbete Que es gratis Y así no te pierdes Nada de lo que estemos Subiendo al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Chau